Pero tampoco puedo olvidarte, no puedo de la culpa ni deformarte Mis felicitaciones para el mayordomo que está pasando y también mi sobrino que está recibiendo para 2024 el mayordomo que es ese gran año Gracias, muy amable ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes De repente unas palabras para los mayordomos, maestro No, me siento bien emocionado y alegre y agradecido por su invitación de los mayordomos Es un compadre y me siento alegre de poder participar primera vez acá en Tarma y quisiera volverlo a seguir participando, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y bien alegre, Rubén Panduro Gracias, don Rubén, muy amable Un saludo para mis amigos de Juegos Recreativos ¿Qué tal, joven? Buenas De repente unas palabras para los mayordomos Bueno, muy agradecido por el recibimiento, por la alegría de la gente Es la primera vez que visito el centro poblado del señor mayordomo, el señor Henry venimos por invitación del señor Pian, sí, así es Y este, es muy agradable estar en un lugar de que toda la gente es muy alegre, ¿no? En homenaje al señor de Muruguay Muchas gracias, muy agradecido, muy amable Bueno, esta parte del día nos encontramos aquí en el bello paraje de Muruguay La familia contenta, feliz, disfrutando, bailando, gozando de la vida en esta parte de la tarde ¿Qué tal amigos? Buenas tardes De repente unas palabras para los mayordomos Aparte de la familia Cañari Cañari Alvarado Agradecer a todo el público que siempre nos ha apoyado Y más tarde vamos a pasar a la casa a almorzar Y están bienvenidos a todos, ¿no? Más tarde van a venir los artistas, los cantantes Muy bien, gracias a todos Al señor de Muruguay también siempre agradecer Y al público más que nada, ¿no? Siempre nos ha apoyado Y hace el cuarto año que mi hermano sigue consecutivamente haciendo mayordomía Este año ya hay nuevo mayordomo Pero siempre, siempre con la fe y devoción al señor de Muruguay Felicitarlos por la urbanización realmente Sí, claro, más bien también a la transmisión de Super 1 como siempre, ¿no? Muy bien, muy bueno, muy bueno Muchas gracias a la familia Cañari Alvarado en esta oportunidad Estamos con uno de los hermanos también Ahí contento, feliz Disfrutando, bailando ¿Qué tal joven? Buenas tardes De repente unas palabritas para los mayordomos Contento, alegre, disfrutando Mamita, qué gusto, buenas tardes Un año más aquí Sí, pues, son cuatro años que estamos haciendo Desde pandemia Primero era vistual Vuelta a vistual El año pasamos hecho Ya hemos cumplido con cuatro años Claro que sí Ahí ya, nuevo mayordomo El pueblo los quiere Felicitaciones realmente por la organización, mamita Felicitaciones Sí, pues, no, no, señor de Muruguay Gracias Con fe, nada más Nada más, siempre con fe Muchas gracias Muchas gracias Orquesta Internacional Engraídos del Arma Eso ¿Qué tal, feñito? De repente unas palabras para los mayordomos Listo Unas palabritas para los mayordomos No vamos a pillar Agradecer al mayordomo Agradecer al mayordomo Son mis sobrinos Gracias a usted Gracias a usted Muy amable Muy bien Seguimos en esta oportunidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.